Apenas 11 años se había cumplido Cuando su padre se fue de su vida Ella no entendía el por qué Y se sintió culpable que se había alejado Que se hubiera cumplido con sus mandados Y nunca se hubiera marchado Su madre le decía Son cosas de la vida Pasaron los años y ella lo buscó Con toda su fuerza nunca descansó Quería saber por qué se había alejado Su madre le decía Son cosas de la vida Un día de octubre sin tomar en cuenta Una llamada a su celular Y al escuchar su voz se puso a llorar Hola hija, cómo has estado Hola papi, cómo te extraño Su padre le decía Hija, son cosas de la vida Pasaron los años y ella lo buscó Con toda su fuerza nunca descansó Quería saber por qué se había alejado Pasaron los años y ella lo buscó Con toda su fuerza nunca descansó Quería saber por qué se había alejado Pasaron los años y ella lo buscó Con toda su fuerza nunca descansó Con toda su fuerza nunca descansó iegen con toda su fuerza nunca descansó Con toda su fuerza nunca descansó Al final de su fuerza nunca descansó Solo escando su mejor Los años y yo gondo